Todo lo canela que un día va a llegar Estadio, concierto y todo por llenar Haciéndolo todo por mi mamá El niño te la recién arrancamos Nos vamos a frenar Si pasas mis prendas te puedo ensegar Baby, no te me vayas a enamorar Ahora ando en el estú, grabando palos No me hablen de luz y son solo faros Se escucha el room, cogiendo el camaro Contando los blues como Jimmy Fallon Vamos pa' mi room, te tengo un regalo Te hago un turn, mami, todo pagado Moverme ese Q, exagerado Van a quedarse mo' cuando yo esté pegado Y ahora estoy enfocado en lo mío No tengo tiempo para ustedes, son críos Me tiran, me tiran y yo solo río Una brasileira con grandes caderas de río Defiendo a lo mío, otra boca se miro Todos mis hermanos van pa'l caserío La tengo mojada como el río Nilo Me vivo la movie, Robert De Niro Se pasan pendientes de mí Dime de qué cara ustedes van a hablar Si vienen a interrumpir Tenemos los palos puestos para guerrear Yo no voy a hablar, solo voy a tirar Si quieren frontear, tienen que avisar Siempre que los veo con ese flow viejo Nosotros uno nuevo para estrenar Pará, pará, vamos de nuevo Ok, ey A la cima estoy que me asomo Ando con Netflix, se fue Brian y Cromo Por eso no jodo con estos palomos Escupiendo más fuego que el otro Agones en el juego de trono Me tiro tu baby, soy Dibu Martini Les dije mira que te como Y no voy a negar que te extraño Los polvos ricos no en el baño Trepa de a mí como en un caño Sé que te jodiste y se daña Y no voy a negar que te extraña Los polvos ricos no en el baño Trepa de a mí como en un caño Sé que te jodiste y se daña Pero ahora ando en el tour Grabando palos, no me hablen ni luz Si son solo faros, se escucha el room Rugiendo el camaro, contando los blues Como Jimmy Fallon, vamos pa' mi room Te tengo un regalo, te hago un tour Mami, todo pagado, moveme ese Q Exagerado, van a quedarse mu cuando yo estoy pegado Interdisclockwise Atlet suite Ch– Abraz